Esta semana en Aventura 4x4 nos vamos despidiendo de Arauco y sus rutas, pero no sin antes conocer más de la región y su gente. Y por supuesto, sin dejar de yipear. Ya lo sabes, este domingo, capítulo imperdible de Aventura 4x4. La de motocicletas y nuevo El Ion Auro, lubricante premium de YPF, presentamos Aventura 4x4. El Ion Auro La vida es un camino. Todos tenemos metas y lugares a donde llegar, pero a donde quiera que vayas, queremos que vayas tranquilo, libre. Por eso en Goodyear innovamos y desarrollamos las llantas de la más alta calidad para ayudarte a seguir tu ruta. Para que siempre llegues a donde quieras, más lejos y sin embargo, más cerca de los que quieras. Los sueños se hacen en el camino. Haz tu camino. Goodyear La CFMoto MT800 Libérate y conquista los destinos más lejanos del planeta con el potente motor LC8 de 95 HP e insuperable manejo que otorga su robusta suspensión Kayaba, que unidos al control crucero adaptativo, control electrónico de tracción y sistemas de navegación de última generación harán más seguras y confortables tus travesías. CFMoto MT800 Para los que tienen más potencia, para los que salen de la zona de confort, para tener más confort, para los que llegan a la cima, pero sienten que pueden más arriba, una camioneta única en su categoría, nueva Chevrolet Colorado, para los que nunca se detienen. Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Antula 4x4. Tremendamente especial para todos, Rafita. Exactamente, nos estamos despidiendo de las mascarillas esas, tiki 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 tiii. Espero que hayan disfrutado el 18 también, oye que estuvo bueno. Bueno, esto tiene un uso re bueno para el 18 y para la semana siguiente. Oye, yo lo ocupe como pañuelo baila. Yo lo voy a usar como antifaz para dormir. O también para bikini. No, que es todonto. Banquini. Bueno, así que despedimos las mascarillas para siempre, se acaban, estamos totalmente libres, fuera coronavirus, estábamos en nueva etapa planeta de la vida, así que tiremos para adelante. ¿Dónde anduvimos, Rafita? Bueno, ahora el doctor lo va a ocupar como tanga. Como zunga. No, los hombres usan zunga, no usan tanga, pues Rafita. Bueno, pero el doctor sí. No, no, nos dejo a su imaginación. Bueno, vamos al final del viaje de Arauco. Tengo un oleopardo, tengo un oleopardo. Oye, hemos llegado al final del viaje a Arauco, que lo pasamos bien. Está buenísimo. Oye, una ruta increíble y además fui para conocer un lugar que se llama el Araquiete. El Araquiete, justamente. Sí, donde había un río donde sale una piedra que es única en nuestro país. No se ve en ninguna parte del mundo. La Piedra Cruz. ¡Adiós! 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 Bueno, Javi, ¿dónde nos trajiste? Bueno, hoy día nos encontramos en Daraquete, un sector de Arauco que está ubicado alrededor de 15 kilómetros desde Arauco hacia el norte, en un sector donde dicen que sale una piedra con una forma de cruz tallada. Y después de eso, hacen unas artesanías con ellos. ¿En serio, Javi? Así es. ¿Vamos a hablar con ellas? Vamos, vamos. ¿Cuál es tu nombre? Isabel Guzmán. ¿Y cómo aprendieron? ¿Cómo llegaron a esto? Bueno, yo recolecto las piedras desde que soy chica, porque he sido nací criada aquí. ¿Ya? Sí. Y veía a mi abuela, a mi mamá después. ¿Ah, viene de generación este trabajo entonces? Sí. Mi abuela dijo que... Ella me contó que un joven que venía de Santiago a veranear acá se llevó unas piedrecitas de las que ellas tenía para ver qué podía hacer. Y con eso él se dio cuenta que se podían hacer joyas. Ah, ahí la descubrieron. Sí. Y de ahí se empezaron a vender la piedra cruz. Bueno, yo utilizo esto porque de repente el agua se mueve mucho. Sí. El agua se mueve mucho, entonces si yo pongo esto es como una... ¿Como una lupa? Sí. Es como una lupa. Se ve súper que salió el agua más... Se ve mejor. Es linda la piedra se pasó. Bueno, me encanta la artesanía. Todo lo que he hecho a mano sin intervención industrial es muy lindo. Tiene un valor especial. Oiga, ¿usted es entonces la orfebre la que hace la artesanía al final? Sí. ¿El collar y los aros son suyos? Sí. Para poder nosotros trabajar nuestro trabajo en lo que está haciendo acá la presidenta, las agrupaciones es toda familia. De sobrinos, nietos, hijos. ¿Y estas artesanías se encuentran acá nomás o ustedes las mandan a otro lado? No, acá solamente en la araqueta. Y este collar es piedra antigua. Esa piedra que ya no sale. Porque son más grandecitas. Claro, única, ya salen más chicas. ¿Por qué toma esta forma como de cruz? Porque esto tiene cuarzo. Aquí yo le tengo la piedra natural que sale así. No, qué linda. La piedra lo que pasa es que trae distintos diseños. La piedra no es la misma que usted busca. O sea, usted encuentra una piedra y el otro día viene y encuentra otra. Son distintos diseños. ¿Y cuántas horas, cuánto trabajo lleva a tener? Aquí uno, si uno quiere, está dos horas, tres horas. ¿Y hacer los aritos, los collares? Sí, lleva como dos o tres días porque hay que pulir la piedra, sacarle brillo. Bueno, aquí nos dimos cuenta que hay un tema que, claro, hacen todo este trabajo, pero no hay cómo contactar. No saben, yo creo que no saben de redes sociales y todo y no hay nadie que les enseñe. Nosotros estamos aquí con la municipalidad. Paulina, que estamos pensando aquí cómo la gente puede llegar a ella. Cómo comercializar. Cómo comercializar. Entonces sería bueno enseñarle, quizás manejar las redes sociales. Sí, sí, estamos. Nosotros estamos en una mesa de trabajo porque, no sé si las recolectoras les comentaron, pero la Piedra Cruz es el único sello de origen en la región del Bío Bío. Por lo tanto, es súper fundamental y nosotros estamos trabajando como municipalidad en una mesa de trabajo multisectorial donde vamos a empezar a abarcar todas estas hitos para poder comercializar, mejorar y potenciar a ella y cuidar esta recolección que es única. Así que nosotros como municipalidad siempre vamos a estar apoyando a todos nuestros emprendedores y sobre todo a nuestras recolectoras para que puedan seguir en el tiempo. Y este hermoso oficio no se pierda. Paulina, hagamos un compromiso. Nosotros que venimos como programa Aventura 4x4, seguido igual, no sé, un año más, un año y medio más. La próxima vez que vengamos comprometámonos a que las recolectoras tengan su página y que la gente pueda poder buscar y ver la Piedra Cruz. Compromiso asumido. Nosotros como municipalidad y oficina de turismo nos vamos a encargar de que nuestras recolectoras puedan tener su forma de comercializar, su Facebook, su Instagram. Pero cualquier cosa, antes de este año y medio que nos vengan a visitar, pueden buscarlo en las redes sociales de la municipalidad, oficina de turismo, su Facebook. El Instagram, descubre turismo Araujo. Y nosotros les vamos a poder felices darles los contactos de estas hermosas mujeres para que las puedan venir a conocer y puedan apreciar las bellas joyas que ellas realizan y también conocer este maravilloso oficio. Exactamente, si es que andan por acá, vengan a conocer y ya saben, se contactan con la municipalidad y quedamos comprometidos para la próxima vez que vengamos. Bueno, qué buen lugar, Rafita. Qué gente más agradable, increíble. La familia siempre presente, creando cosas. Antiquísimo. Mucha historia ahí, ¿eh? Sí, lo encontré súper interesante. Además, es que esa piedra se ve solo acá en Chile y en ese lugar lo encontré increíble. Bueno, pero ahora vamos a lo que nos convoca. Exactamente. Vamos entonces. Vamos a la ruta. No tengo nada que decir, te concentra ahora. Estamos acá abajo ya. Estoy acomodando. Hasta ahora no tenía ningún problema de extracción. No puede ser el ángulo. Saquémosle con la pala un poco. Vamos a tener que sacar con la pala un pelito. Estos trabajos en equipo, chiquillos, ven. Esa me cortó la ruta. Omar, escuchamos el tiro mejor. No, no. No se está dolendo, chiquito. Ahí no va. Cuidado los pies. Ahora para la izquierda, ahora para la izquierda. Voy subiendo a la segunda low. Jugando con el acelerador para que trabaje mejor con toda la acción. Vean ustedes como voy jugando. No voy a fondo. Voy tocando el acelerador hacia adentro hacia afuera. Aprovecho a volantear para ayudar al winche. Y lo mantengo en operación. Aquí estamos saliendo a ella. Aquí estamos saliendo a ella. Aquí mismo, dale, derecho. Aquí mismo, dale, derecho. Ahora todo para acá. Todo para acá. Mira, dale. Mira, dale. Mira, dale. Mira, dale. El trabajo en equipo es básico. Es muy lindo porque todos trabajan con un solo fin. Desde que todos van, todos vuelven. Vean ustedes, aquí nadie, pala, pala, winche, winche. Ayudar a llevar. Es parte de la cultura de la gente de off-road. De moto, de 4x4, de buggy, moto, cuatro ruedas. Siempre está a esta disponibilidad. Porque está en lugares muy lejanos. Y acá se valora. Acá hay un consejo tremendamente importante, queridos amigos. La camioneta de la Colorado es automática. Está en neutro. Y Javier, que está arriba, la tiene frenada. De manera que no haga el esfuerzo en la caja. Es muy importante que la caja no haga esfuerzo. Si es mecánica, automática, debe estar en neutro y frenada. Si no, todo el tirón lo va a absorber la caja de cambio. No, todo el tirón lo va a absorber la caja. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Quería que te- Quería recordar que este es un campo PRIVADO Estos caminos son deworm así que en el fondo no estamos destruyendo nada y solo estamos disfrutando de lo que es estar en el off-road. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos terminando la ruta, se está yendo el sol, estamos cansados ya. La verdad es que estuvo súper dura, ya me pegué la pasadita bien, la conita, así que quedan las últimas pasadas y ya estamos por hoy. Javier, llegamos a los últimos rayitos de sol para conocer este humedal, pero nada más lindo que es la puesta de sol acá, así que en Arauco. Pucha que hemos visto lugares preciosos a lo largo del programa. Bueno, la verdad estamos acá en el humedal de Arauco, un sector que está protegido por el Santuario de la Naturaleza. Y la idea era esta, terminar la ruta de hoy día sábado y volver acá para poder conocer este paisaje, la costa que tenemos también, así que nada, se cumplió el objetivo. Se cumplió y hace un frío que ni se imagina, como que se va el sol y empieza a haber un viento, pero pucha que lindo el atardecer acá y la ruta estuvo súper intensa, así que estamos cansados. Ahora creo que se viene el asadito, la parte que me gusta a mí. Sí, la verdad que la ruta es igual, como dijiste tú, estuvo muy técnica, muy tensa, así que eso, pues ahora nos vamos a la cabaña del Tito, a cargar combustible con un rico asadito para nosotros y a descansar, pues. Mañana domingo tenemos una sorpresa, una laguna que está escondida por acá en el sector de Arauco, que se llama Laguna Quelen Quelen, y otras sorpresitas también que le tenemos para mañana. Qué lindo, vamos a seguir conociendo entonces, y claro, estamos vacíos de estanque, así que vamos a tener que llenar, hace frío, hace hambre, pero pucha que valió la pena el atardecer acá, así que bueno, nos toca comer, vamos. No, 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 no Aunque no puedas cuidar todo, puedes cuidar lo más importante. En YPF desarrollamos el Ionauro, un lubricante premium que cuida lo más importante de tu auto, el motor. Tengo que contar algo. Estoy saliendo con alguien, con la Javi. Encontrar lo que nos conecta es encontrar un nuevo camino. Chevrolet. Encuentra nuevos caminos. La vida es un camino. Todos tenemos metas y lugares a donde llegar. Pero a donde quiera que vayas, queremos que vayas tranquilo, libre. Por eso en Goodyear innovamos y desarrollamos las llantas de la más alta calidad para ayudarte a seguir tu ruta. Para que siempre llegues a donde quieras. Más lejos y sin embargo, más cerca de los que quieras. Los sueños se hacen en el camino. Haz tu camino. Goodyear La CFMoto MT800 Libérate y conquista los destinos más lejanos del planeta Con el potente motor LC8 de 95 HP E insuperable manejo que otorga su robusta suspensión Kayaba Que unidos al control crucero adaptativo, control electrónico de tracción Y sistemas de navegación de última generación Harán más seguras y confortables tus travesías CFMoto MT800 Go with the flow ¡Suscríbete al canal! 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 Y finalmente logramos llegar a este lugar precioso pero miren donde estamos, se pasó, es increíble, desayunamos rico, lo hemos pasado, ha sido una ruta pero super buena y ahora vamos a conversar con Javier, me estoy mojando los pies, está super huevo acá que está con alguien de la municipalidad que nos va a contar más de este lugar logramos llegar acá, llegamos al objetivo, exactamente y vinimos con alguien de la municipalidad que nos puede contar más de este lugar así es, ella sabe toda la historia de esta hermosa laguna Quelen Quelen, la queremos mostrar para que todo el mundo la conozca así que ella se va a encargar de contar toda la historia de esta laguna vamos a mover yo con ella para que no se moje la pobre la laguna Quelen Quelen es un espejo de agua importante para nuestra comuna porque alberga especies en peligro de extinción como el cine de cuello negro también especies vulnerables como el cine de Coscoroa tenemos peces, tenemos ranita, harto anfibio acá y es un lugar donde se protege toda esta especie dentro de este gran espejo acuífero que tenemos aquí en la comuna esta laguna Quelen Quelen bueno Paula, digamos que este lugar es privado se está conservando para que no se dañe pero también hay muchos lugares turísticos que hemos mostrado esta zona es muy linda y como bien dices tú déjalo todo invitado a que vengan a conocer todo este tipo de lugar y esta zona que a mí me encanta sí, muy bien, así como dices tú esta es una laguna que está en terrenos privados en el sector de los Ñancos de nuestra comuna de Arauco y también tenemos hartos lugares públicos donde pueden ir a recorrer tenemos desde Punta Lavapié para acá Punta Lavapié es la punta allá del Golfo de Arauco entonces de allá pueden venir recorriendo para acá por ejemplo Trana pueden pasar a Trana, a Trauco, a Yico pueden pasar a comer pueden pasar más acá está Curaquilla, Arauco la ciudad tenemos un balneario importante, unas playas hermosas con arenas blancas es verdad que son lindas sus playas sí, hemos mostrado mucho también Arauco sus paisajes y todo el turismo que tienen y de verdad que es muy lindo así que agradecida de que nos muestren sus lugares y de estar aquí con esta postal y poder mostrárselo a todos los que nos están viendo así que gracias Paula por todo hasta luego, que estén muy bien hasta luego silencio oye, nunca lo había visto tan ordenadito a todos qué lindo verlo así Javi, acércate un poco oye, hemos tenido dos días increíbles pucha que lo pasamos bien así es la verdad que fue una ruta que nos costó realizar trabajamos harto, todos los chiquillos fue mucho tiempo de harto trabajo así que estamos contentos, satisfechos porque la ruta salió impecable increíble, conocimos lugares preciosos una ruta entretenida y este club que más encima yo me saco el sombrero porque es muy organizado en serio, muchas gracias de verdad que lo hacemos con mucho cariño y mucha pasión están ordenaditos, todos están bien, me encantan oye, aprovechando, espérense voy a buscar unos regalitos que les tengo patino, Chelo, patino no, sí, mira voy a decir aunque no me quiso hablar mi amigo Chelo se escapa de mí porque piensa que yo muerdo no sé, le doy miedo igual le traje un regalito porque lo quiero de CFMoto ya que se compró la moto por mí oye sí, le trajimos un termo de CFMoto ¿ahora me quiere? ¿va a hablar conmigo? sí, siempre sí, eres tú la que se arranca ahora soy yo la que me arranca y también tengo un regalito de Goodyear ¿de quién es el Dayatsu? ¿de usted? ¿cómo se llama usted? Gonzalo 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 miren, les tengo este hermoso regalito ¿le gustó? sí, muchas gracias de parte de Goodyear y CFMoto que son los que apoyan a nuestro programa ¿feliz? ¿feliz? ¿cómo lo pasó? súper bien qué bueno sí, lo veo contento contento a todos y acerquemos a todos los que tienen regalitos de modelos Javier y estos hombres que se me agarran van arrancando no sé por qué me espanto a todos y se me arrancan de mí vamos a aprovechar de despedir el programa que estuvo como ya hablamos con Javier increíble espero que ustedes lo hayan disfrutado muchísimo también eso también ¿qué opinas? también lo pasó increíble los perritos los humanos jeep, moto es una ruta súper buena paisaje hermoso y pucha que es linda esta zona así que agradecido a todos ustedes por el cariño también por la buena onda también que comimos rico oye sí a mí que me gusta comer estuvo muy rico todo así que espero que hayan disfrutado de este programa y los dejamos muy invitados para la próxima semana a una nueva aventura 4x4 eso bravo con el auspicio de Chevrolet All New Colorado CFMoto Powersport ATV y UTB neumáticos Good Gear CFMoto nueva gama de motocicletas y nuevo L-Ion Auro lubricante premium de IPF hemos presentado Aventura 4x4